Vamos a hablar, en este caso Cami nos tiene preparado algo para trabajar en torno a la tenencia responsable de las mascotas, ¿no? Porque no es así nomás tener un perro en casa, una mascota en general, hay que tener una serie de cuidados y hay quienes trabajan para eso, ¿no Cami? Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Caro? ¿Cómo andás, José? Hay un programa, yo no lo desconocía, pero hay un programa del gobierno que existe hace tres años y trata, su objetivo justamente es hablar de la tenencia responsable, de concientizar sobre lo importante que es tener una mascota, que no es comprarse un peluche, que es algo con vida, es vida justamente. Bueno, hay mayor conciencia sin dudas en los últimos años, ¿no? Hay como una conciencia más responsable, pero sin dudas hay cosas que por ahí uno desconoce y que es importante saberlas, ¿no? Hay cosas como las vacunas, que al igual que los nenes, que las personas, son anuales y algunas semestrales, que muchos no saben eso. Y también la importancia de algunas operaciones como la castración, por ejemplo, de la que no se habla mucho, se dice que es importante, pero no por qué, y tiene un beneficio a la salud. Igual, sobre castración vamos a hablar en la próxima. Va a ser tema de próxima columna, excelente. Porque es algo a lo que hay que ahondar mucho. Y prestarle atención, ¿no? Sí, porque es muy importante. Pero ahora vamos a presentar esto que te decía, el plan Tucumán Mascotas, el plan del gobierno, que es totalmente gratuito y tiene diferentes servicios que ahora nos van a contar. Lo vemos. Buenos días, mi nombre es Mercedes Dabul. Hoy, pertenezco a la coordinación operativa del programa provincial de tenencia responsable Tucumán Mascotas. Hoy les voy a contar un poco de las prestaciones con las que cuenta el programa, las cuales son castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica en forma 100% gratuita. Estamos ubicados en centros fijos en los municipios de Monteros, Simoca, Trancas, Alberdi, Lules, Lomas de Tafí. También les cuento que contamos con el servicio del RUM, que es el registro único de mascotas, en el cual voluntariamente podés inscribir a tu mascota, en el cual te entregamos una chapita identificatoria. En el caso de extravío o pérdida de tu mascotita, nosotros facilitamos el reencuentro con la misma. Es un servicio también, como te decía antes, totalmente gratuita. Toda esta información que yo te estoy detallando, podés encontrarla a través de nuestras redes sociales, en nuestra página oficial de Facebook Tucumán Mascotas o a través de nuestra red www.mascotas.gov.ar. En la misma también podés ver dónde están nuestros operativos móviles en vivo. Muchas gracias. Bueno, qué importante eso también de los operativos móviles, ¿no? Que decía ella, porque por ahí hay gente que le cuesta mucho llegar a la repartición central, sin embargo, está esta posibilidad de que, bueno, están rotando. Exactamente. Y se puede acercar cada vecino al lugar en donde va a estar este móvil, ¿no, Camil? Exactamente. Tienen lugares fijos, físicos, donde prestan estos servicios que son totalmente gratuitos. Eso es muy importante porque no todos tienen los recursos para llevar al perro o al gato a hacerse controles todo el tiempo o tener mínimamente cubierto lo básico. Exacto. Lo básico sería lo que decíamos, que es lo que prestan ellos. El tema de las vacunas, sobre todo, la antirrábica y la vacuna antiparasitaria. Esas son dos vacunas que se ponen de por vida. La antirrábica una vez al año y la antiparasitaria cada seis meses. Perfecto. Siempre de por vida para perros y gatos. Sí. Y, bueno, después el otro pilar de este programa es el tema de la castración, que también la hacen gratuita. Y no es que tenés que ir con tu perro, capaz que vos no tenés perro ni gato, pero sí uno callejero que está todo el tiempo en tu casa, ¿viste? Sí, 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 que por ahí pasa, claro. Que no tiene dueño, lo podés llevar, te hacen la castración y estás ayudando también socialmente, estás contribuyendo a esta tenencia responsable. Y a un control también sobre ese tema, ¿no? Sí. Y el otro de los pilares es el registro único de mascotas. Eso me encantó. Sí, está muy bueno y también vamos a desarrollar porque tiene muchos ítems. Es como una especie de DNI de la mascota. Así es. Con todos los datos. Todos los datos, las mascotas se les da un código QR y si te llega a perder, te lo llegan a robar o algo, también te facilita el hallazgo de tu mascota. Y ellos se encargan justamente de tener ese registro. Si se pierde, uno acude ahí. Sí. Por ahora lo que podemos adelantar es que hasta el momento hay 14.983 mascotas registradas. Mirá qué bueno. Espectacular. Bueno, más detalles lo vemos en la columna que viene viernes. Eso lo vamos a ver en las próximas columnas. Sí. Y ahora tenemos unos tips, unas placas que ellos presentan como los pilares justamente de la tenencia responsable. Tener espacio. Espacio. No podés tener un grandanés en un departamento. No. Una cuestión de espacio para uno y para el perro también que va a estar triste, incómodo, no tiene su lugar. Sí. Otro es el carácter. Conocer el carácter del perro para saber cómo va a actuar también afuera. No podés dejar un perro suelto si es medio agresivo o aunque... Sí, saber un poco también cómo fue criado ese perro. Así es. ¿Me entendés? Que, bueno, son cosas importantes para cuando socializan con gente. Exactamente. Justamente la tenencia responsable. Totalmente. El otro es el tiempo. Si vas a tener vida, tenés que tener tiempo para darle. Y es muy importante para la comida, para el paseo, el amor, que también es otro de los pilares. La atención en todo momento. La atención. Perfecto. Otro es, bueno, lo que decíamos, el amor. No podés maltratar un animal. Son como cosas lógicas, pero que no muchos implementan. Que parecen lógicas, ¿no? Pero por ahí se las dejan de lado, ¿no? Exacto. Y es muy importante. Y por último, los recursos. Recursos. Por lo que decíamos recién, hay que llevarlo al veterinario, hay que darle de comer. Es un gasto. Es un gasto también. Es un gasto, ¿no? Cuidar de una mascota y hacerlo bien. Exactamente. Así es. Bueno, ¿tenemos más? Tenemos una otra cosa. Dale. Vacunas al día, repetimos. Perfecto. Antirrábica y antiparasitaria sí o sí para salir a la calle. Bolsita para las necesidades de los animales. No se puede caminar y ir pisando, no da, no está bueno y eso es irresponsable. Es parte de eso, ¿no? De la tenencia responsable. Había un programa, ¿no? Y la correa. No sé en qué habrá quedado, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero se habían instalado unos dispensers en algunas plazas. En la Plaza San Martín. Para que la gente vaya, saque de allí y, bueno, pueda levantar lo que el perrito hace. El tema es que las bolsas no terminan en el piso, que terminan en el basurero y hay como toda una cadena de responsabilidades. Y por último, la correa porque no hay que dejarlos sueltos. No. Nunca, por más buenos que sean y tranquilos, siempre tienen que tener correa y collar y llevados por su dueño. Perfecto. Cami, nos vemos el viernes. Así es. Bueno.